Te digo sinceramente... ¿Cómo vamos a grabar? ¿Puede ser? Ah, ¿ya estamos? Sí, bueno. Ah, qué bueno. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Acá, acá, acá. Conversa. Charla. Diálogo. Comunicación. Plática. Cháchara. La conversación. Un programa de entrevistas. ¿Con qué asociás la plaza? Esta plaza, que es la Plaza Pringles. Mirá, yo tuve mi infancia en Echesortu. Eso vamos a hablar después. Y la adolescencia en esta plaza. En esta plaza y en la Plaza San Martín, porque tuvo que ver también con la previa del ingreso a la facultad. ¿Con qué asoció esta plaza? Siempre fue una plaza muy rosalina de encuentros, de pasear y de estar con la gente. Y de estar con la gente, con los amigos. Sí, sí. Y esta idea de... Yo te podría decir, hay otros lugares también lindos que tiene esta ciudad, ¿no? Ah, pues, montones de plazas. La Burato Beach era la plaza de mi infancia, porque era la plaza de Echesortu. Echesortu, todos los lugares. El Parque Independencia, el Parque de la Bandera. Y después estaba, bueno, después estaba la cancha. La cancha de Central. ¿Qué es otro espacio? Ese era un espacio público, que no sé si lo percibí como espacio público. La infancia también es el club, es Central, ¿no? ¿Qué territorio es ese, no? Ir al templo familiar, ir a la cancha Central. Los domingos. Los domingos. Los domingos de los campaneles. Exactamente, porque aparte éramos muchos, ¿no? Porque se sumaban los primos y amigos. Y además había que ir muy temprano al Reach. Puedo pasar el chivo porque total el Reach ya no está, lamentablemente. Y era comer al Reach, muy temprano, y de ahí todos a la cancha. Y era una suerte de ritual que se repetía todos los domingos y que además era muy loco porque cuando yo llegaba al colegio, yo iba al huerto, por eso yo tuve mi vida muy ligada con el centro de la ciudad. Iba al huerto y cuando llegaba y me preguntaban a dónde había estado el domingo y yo decía que había estado en la cancha. Era raro, era una nena. Esta no es una entrevista política a la vicegobernadora de Santa Fe. Ella fue abogada, jueza rosarina, tiene amistades luminosas como Liliana Herrero y Fito Páez. Su apecido remite a los mejores tiempos de Rosario Central. El fútbol, como el que estaba presente a través de su padre en una casa de barrio Chesortu, admite es una pasión. Alejandra Rodenas también es una apasionada de la cultura y el arte. 1963, año de nacimiento de Alejandra, no digo el segundo nombre. Sí, sí, lo podés decir, te podés leer. Alejandra Silvana Rodenas. Y la primera asociación que hago de 1963 es con un gran amigo tuyo que es Fito Páez, que nació en el 63. ¿Vos creen en esas cosas? No, creo en las sincronías. Creo en estas contemporaneidades que implica haber nacido en esta ciudad en el mismo año. Yo soy de septiembre. Yo siempre digo que los que nacimos en septiembre somos hijos de un amor de verano. ¿Habrá sido así? Sí, estimo que sí. Porque además, menor de tres, hermanos bastante más grandes que yo. O sea, casi una década después, mis padres decidieron que querían tener una cuarta hija. Siempre hice esa pregunta en casa. Siempre los interrogué acerca del deseo de que yo viniese a este mundo. Porque los hermanos mayores siempre te dicen ni bueno, pero vos venís como a la cola de un montón de cosas que pasaron y no estabas. Y bueno, mi madre era ahí la defensora de su deseo de ser madre por cuarta vez. Otro detalle que quiero puntualizar es, hablando de Fito y de su libro autobiográfico, él cuenta, yo creo que a esta altura todos saben de la relación de Fito con Alejandra, de mucha amistad y mucho cariño. Y él cuenta en el libro un momento de su vida muy fuerte donde vos lo acompañás a sentarse y a mirar la casa de Casio Balcán. Fue un momento muy mágico, pero más que un momento fue parte de una historia. Yo soy bien hija de la democracia recuperada en términos de lo que fue mi militancia, mi ingreso a la universidad pública. Yo había, a ver, hice toda mi primaria y mi secundaria en el Colegio del Huerto porque había habido una tradición familiar ahí de madres, tías, primas, nada, toda una suerte de linaje vinculado con esa escuela. Con ese colegio. Y bueno, cuando tuve que decidir qué estudiar, que tuve un dilema importante y viene a cuento de lo que me preguntás, el dilema fue si la ciencia política, si el derecho o las letras. También estaba la filosofía y era todo como una cosa mezclada. Y bueno, ingreso a la universidad, democracia recuperada, buscar los rastros, los vestigios de lo que había sido un poco la historia de mis hermanos mayores y de la militancia de los 70, que me atravesó familiarmente como impronta, como clivaje muy fuerte en mi vida por las músicas, por los libros, por lo que pasaba en casa. Casa peronista, en Echesortu, yo pasé mi infancia en Echesortu, casa de puertas abiertas, foto del general y de Evita. A veces venían mis compañeros del colegio, claro, un colegio del centro, clase media, acomodada, Plaza Juve, la Dicana. Y me decían, pero estos son tus abuelos. Y al rato yo les decía, no, no, pero mirá bien, son Evita y Perón. Una casa con una biblioteca enorme. Y bueno, todo eso construyó una subjetividad muy particular. Por eso no me resultó difícil, cuando ingreso a la universidad pública, buscar esos vestigios y esos rastros. Y ahí la encontré a Lilian Herrero. Claro. Porque ella estaba dando clase en esta apertura que había hecho la normalización universitaria, había generado la convocatoria a docentes de otras áreas, de otros lugares, ¿no? No tan tradicionalmente de lo jurídico. Y ella daba una materia que llamaba Introducción a la Filosofía y a las Ciencias Sociales. Y yo dije, bueno, ahí es ahí donde tengo que ir a poner mi mirada, mi oído, mi deseo. La conozco a la negra, me convierto en su ayudante de cátedra mientras cursaba Derecho, ¿no? En aquella vieja facultad que hoy sigue estando en el mismo lugar, pero que arriba, te acordás, estaba Ciencia Política y Comunicación. Y una noche, así preparando clases y estudiando, y yo iba mucho a la Casa de la Negra y en Calle Corrientes, y nos conocimos con Fito, que es un poco lo que él relata en su libro, que es una forma muy amorosa y muy respetuosa de contar nuestro primer encuentro y nuestra amistad, que fue muy fuerte y que lo sigue siendo, y que después se fue entrelazando con las cosas que nos fueron pasando. En ese momento, su angustia tenía que ver con el tratar de entender, más que de saber la verdad de lo que le había ocurrido, y me refiero al asesinato de las tías y de la abuela, me refiero a la... Él quería saber qué había pasado ese día. Y bueno, con mi humilde bagaje de abogada recién recibida y con esas lecturas que tenían que ver con la criminología, con la sociología crítica, tratar de... Me acuerdo que una noche le dije, ¿sabes qué? A ver, él estaba empezando a leer a Foucault porque le había alcanzado esos libros Luis Alberto y Horacio y Liliana, que ya eran parte, obviamente, de la usina de su conocimiento. Y a veces hay cosas que no tienen mayor explicación. Así que bueno, así fue que lo más fuerte de ese día fue volver a la Plaza San Martín, que era la plaza de mi facultad, su plaza, su plaza, por supuesto, su plaza de niño y sentarnos ahí un día cualquiera, una noche cualquiera de dos pibes de Rosario que salían a visitar a sus amigos, a estar con sus amigos en los bares y que los amigos se mezclaban. Uno de sus amigos terminó siendo mi compañero de vida de hace 30 años. Y nos sentamos a mirar a ver qué pasaba, ¿no? Había un centro de diagnóstico por imágenes. Era muy fuerte. Muy fuerte. Sí. Era muy fuerte. Otra cosa fuerte probablemente ha sido tu padre, Don Tito. A mi vieja no le gustaba que le dijeran así. Mira vos. No le gustaba el Don ni le gustaba el Tito. Le decía Osvaldo, mi viejo era Antonio Osvaldo. Le parecía que detrás del Don había como una reminiscencia medio autoritaria, ¿no? ¿Vos cómo le decías? Yo le decía papá. Tanto le decía Canoso, las chicas le decían papá, se veía como todo muy relajado. Y ahí, Rodenas, padre, ¿cuál es la gran influencia? ¿El peronismo o el fútbol? ¿O ambas cosas? Las dos cosas. Yo creo que él no pudo... O lo popular. Lo popular y nacional. Mi viejo era hijo de un maquinista ferroviario. Un hombre muy culto, mi abuelo. Mamá expresaba otra cosa. Mamá expresaba esa pequeña burguesía rural, hija de un hombre que había venido de Italia a labrar la tierra, pero no en condición de peón, sino en condición de dueño de un campo y le daba trabajo a otra gente y mi abuela era una mujer... Mamá siempre nos contaba que mi abuelo le ponía ópera a los peones del campo, pero no porque fuera un terrateniente, todo lo contrario, era un pequeño productor agrícola, ¿no? Pero esa pequeña burguesía que hacía que después sus hijas tuviesen que venir a estudiar a Rosario. Claro. Y casarse con médicos, farmacéuticos, bioquímicos... Mi mamá eligió el antihéroe de la familia Morandi. Bueno, es muy gracioso la anécdota de cómo se conocieron, así a ella no le gustó esa imagen de hombre del peronismo, apenas lo vio. Eso era mi padre. Mi padre era un hombre forjado en luchas que tuvieron que ver con el inicio de su militancia, que no fue en el peronismo, porque era muy jovencito. Él siempre reconocía un vínculo muy fuerte con un hombre muy interesante, esta ciudad que fue Demetrio Figueiras, que era un hombre del anarquismo ferroviario. después arman el partido laborista y luego de eso obviamente ante la irrupción del peronismo no tuvo dudas de que la historia iba por ahí. Así que era empleado ferroviario, empleado administrativo ferroviario, hijo, te vuelvo a repetir, de un maquinista ferroviario y eso estuvo ahí. El fútbol siempre y siempre muy presente y bueno, creo que él no concebía la política sin el fútbol y el fútbol sin la política, como una suerte de trama inescindible que creo que nosotros ahora lo estamos viendo. Si esta ciudad tiene algo de identidad yo lo asociaría con el fútbol y lo asociaría con la pasión en definitiva. Exactamente. Con algo absolutamente irracional porque a ver, yo te decía este doble registro de una casa donde vos entrabas y había ya una connotación, una definición, dos fotos, la foto del general arriba de la chimenea. En mi casa estaba la foto de Yrigoyen. Bueno, pero es que era la secuencia. Mi abuelo, mi abuelo paterno era Yrigoyenista, claramente. Eso era muy importante remarcar. Eso es muy importante, para mí es muy importante porque además creo que esa era la tradición en todo caso que se honraba. Y yo digo, de esa casa llena de libros y donde no hacía falta que nos dijeran qué teníamos que leer. Los libros estaban al alcance de la mano. Yo creo que fui muy precoz a la hora de leer. Busqué cosas que, no sé si había que leerlas. A ver, por ejemplo, los rusos, ¿no? ¿Viste leer Humillados y ofendidos a Dostoyevsky con 12 años? Sufría, sufría. No sé, me gustaba sufrir esas emociones, esas intensidades. El fútbol tenía que ver también con esa cosa de, por lo menos en ese tiempo, también muy artesanal y muy casero, porque papá era también, junto con Vesco, eran hombres de otra época y de otro tiempo, ¿no? De otros diálogos, de otra búsqueda. De otros códigos. De otros códigos. Y de esto de buscar en el jugador de fútbol, porque no había representantes, no se jugaban los dineros que se juegan ahora. Por eso creo que ellos la etapa posterior no la alcanzaron a comprender. No, claro. Se los llevó con su propia vida, ¿no? Este tiempo. Que yo no lo critico, pero digo su otro paradigma. Y en ese momento, ellos eran los que buscaban a los jugadores en el interior de la provincia, los traían como si fuesen sus hijos. Yo me acuerdo que empezó durmiendo en mi casa, al mar, durmiendo en casa, porque todavía no le habían conseguido un lugar a donde acomodar su vida, ¿no? Y bueno, todo eso ocurría en una secuencia, te vuelvo a repetir, ¿no? La música, los libros, el fútbol, el rock de mi hermano, las reflexiones de mi madre. Rosario más cerca, una ciudad para relajarse o mantenerse en movimiento. Un lugar para perderse y para encontrarse. Una ciudad joven, creativa, donde la historia se vive a cada paso. Inquieta y movediza, auténtica como solo ella sabe, un clásico. Rosario, tu escapada todo el año. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia, porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe, ganás, ganamos. A la suerte, hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Hablando de casas o de edificios, una vez le dije a Liliana Herrero que su departamento de calle Corrientes y Tucumán era algo así como la jabonería de Vietes. Tal cual. Donde vos pasaste, bueno, yo también pasé por ahí, pasó mucha gente en esos 80. A mí me pasa que yo tengo un recuerdo muy grato de ese momento cultural de la ciudad, los 80, finales de los 80. Como cierta vibración, cierta éxtasis que no sé si después se volvió a repetir. Yo creo que había algo que también es cierto que no... Dejando a lado la dictadura, por dictadura. Aparte, eso ocurría aún con la dictadura. En mi caso fue más post-dictadura porque en la dictadura estaba en el secundario. Soy un poquitito más chica que vos y estaba en el secundario y por ahí a lo mejor estaba media como protegida en esa burbuja del colegio que me daba también mucha tranquilidad. igualmente todo lo otro que estaba pasando tenía registro absoluto por esto que te decía la de los hermanos mayores de la militancia de los amigos y ahora puede ser que haya habido algo como más artesanal y más pequeño y que a la vez nosotros lo percibiéramos como más intenso. Usábamos el teléfono el teléfono del teléfono claro el teléfono negro ese que era tan pesado de marcar nos pasábamos los discos los cd's cuando empezó a haber cd's y nos pasábamos las revistas yo me acuerdo de las cerdos y peces esperar desesperada el sábado me acuerdo tengo esta imagen mi hermana mayor escuchando a Liberti así como los sábados como una cosa media clandestina e ir a buscar la revista humor comprar las cerdos y peces bueno hace poco que murió Enrique Sims buscar las cerdos y peces y ver qué otra cosa se podía leer y qué otra cosa sobre la cual se podía reflexionar esa jabonería de Vietes de la Negra fue un espacio muy interesante porque hubo algo que para mí fue muy fuerte que era la tradición literaria del peronismo o en todo caso la tradición ideológica del peronismo esta cosa de Scalabrini Jauret Chimarechal Feynman con todo lo que implicaba de disruptivo en ese momento y las lecturas de la posmodernidad que eso fue Horacio en definitiva que yo me acuerdo que mi primer aproximación fue me gusta o no me gusta esto que estoy leyendo este pensamiento fragmentado que no me cuenta la historia completa que me contaba Dostoyevsky o que en todo caso me contaba Marechal esta fragmentación ¿a dónde la ubico? si en realidad lo que nosotros necesitábamos era respuestas completas después del horror la casa de Liliana también tenía además de libros y de discusiones políticas y de amores y desamores y peleas estaba la música así es ¿a vos en ese momento con qué género te identificabas? porque había jazz rock folklore bossanova mira yo a mí yo me identificaba con el rock obviamente que todo lo demás estaba y todo lo demás lo escuchaba y te vuelvo a decir esa mixtura que también traía de casa ¿Espinetta o Charlie García? Charlie García a Espinetta lo entendí después lo comprendí después a través de Jorge pero en ese momento era Charlie García era como lo que me conmovía o en todo caso era como una suerte de síntesis urbana entre todo esto que nos estaba pasando había algo en Charlie García que tenía que ver con con lo no sé si la palabra es revolucionario yo creo que Charlie nunca se pensó a sí mismo así pero ese momento de la historia a mí me me producía una gran conmoción García era como además también era como una forma de interpelar la parte más tradicional del peronismo yo sentía que que esta cosa sí 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 claro el peronismo más tradicional más ligado a la cosa del tango y del folclore que después finalmente entendí que era todo junto pero ponete en la cabeza de una piba de 18 o 20 años era García lo que me hacía vibrar y me encantaba eso de estéreo por ejemplo eso de las tribus sí tribus no quién con cuál no me parece que en mi caso escuchaba absolutamente todo el Charlie de Ceru Giran o el Charlie de Ceru Giran lo escuché en la secundaria y el Charlie de Clix Modernos ahí había alguna cosa que pensé que nos teníamos que a ver había como como una suerte de cambio de indumentaria conceptual como que nos teníamos algo estaba pasando en el mundo y que esa nostalgia ese dolor que yo sentía que honraba con mi trabajo militante con mi trabajo como docente con mi trabajo como lectora como investigadora de los acontecimientos que me habían percibido yo también necesitaba como una suerte de alivio y de descarga que me traía bailar a Charlie García claro sí sí Clix Modernos por un lado como conseguir chicas y lo conocía como gran como gran como gran disco gran ícono de la cultura discográfica de Argentina después en todo caso puede venir para mi gusto Durazno Sangrando ahí está no sí a ver todo eso estaba también pero la conmoción que García a mí siempre me pasaba que cuando lo iba a ver ya estando incluso en pareja con Jorge porque Jorge fue sonidista de Charlie aclaremos lo aclaramos en paralelo con la ingeniería de sonido de Pito también y también laburó con Luis entonces cuando yo lo iba a ver algo pasaba arriba del escenario alguna magia alguna alquimia él generaba con su público que era absolutamente conmocionante eso no me lo provocó nadie más en la vida y yo tenía algo también que esto de verdad que se decía de escuchar música importada claro a mí me gustaba mucho Bob Wee toda la vida tenía como esa cosa de mirar otras estéticas y de mirar otras escenografías otros diálogos con el público ¿cómo crees que te recuerden abogada argentina exitosa es jueza Rosarina profesora universitaria o dirigente del partido justicialista de Santa Fe o que te recuerden como Alejandra Silvana Silvana no Silvana no porque fue un nombre que me pusieron por casualidad o como fanática de Central a mí me gusta vos sabés que a mí me gusta mucho me gustaría mucho que me me gustaría retomar el Aleja de mi infancia porque mi mamá me quería poner Alejo y no la dejaron entonces Rabí surgió Alejandra después la cortaron Aleja y después quedó el Ale ¿no? el Ale es como lindo es como musical y es como es como corto y es como como yo percibo la vida me parece que quiero que me recuerden como alguien que vino a bucear otras cosas y a escuchar y a mirar soy muy curiosa me gusta mucho escribir si y lo haces bien no sé que tan bien lo hago pero hay muchas cosas ahí que en algún momento van a encontrar el formato de un libro así que a lo mejor me gusta eso todos tenemos nuestra liturgia con el fútbol todos tenemos una historia del fútbol una imagen que es bueno en este caso la cancha la cancha de centrales en este caso vos contabas la ceremonia que significaba ese domingo a la mañana domingo al mediodía antes de de lo religioso que era ir a la cancha era el lado B era la urgencia el estadio en ese momento era la cancha después fue estadio pero cuando yo era chica el recuerdo era el templo familiar la urgencia por estar por llegar temprano por llegar temprano e irse últimos era el lado B de nuestras vidas como también había un lado B vinculado a la otra política que estaba en otro lado esa parte que no se narraba en los periódicos y que era la cocina también de casa eras niña era niña en ese momento tenía 10 años cuando todo eso ocurría 9, 10 estaba siempre tratando de escuchar entre bambalinas la básica escondida de mi viejo la resistencia cómo hago para estar cómo hacía mi papá para estar con su hija más chica eran en esos pasillos y habrás conocido Altula seguramente claro porque tenía acceso directo Altula a los jugadores de fútbol a toda esa cosa a ese mundo que no era el mundo de una nena que mi mamá me vestía con un vestidito rosa de mamina que era un lugar de acá de Rosario no camiseta no, no, no nunca ella siempre trató de que de determinadas formas se mantuviesen en casa pero bueno la puerta estaba abierta y el mundo entraba y estallaba al cierre del programa siempre le pedimos a entrevistados al visitante que nos despidimos con un tema musical que te haya gustado que te siga gustando y expliques por qué y en este caso cuál sería el tema elegido y qué músico mira vuelvo a Charlie voy a rezo por vos empezamos esta charla hablando un poco de Fito de la vida compartida con Jorge y cómo esos cruces con la música también me conmovieron y mucho y rezo es eso es también mi historia vinculada con los vínculos metafísicos yo también tuve una infancia vinculada con la educación religiosa no católicamente formal ni de misa dominical eso no pasaba en casa pero sí había alguna búsqueda de la trascendencia pero la trascendencia en un sentido minúsculo pequeño pensar en el otro y rezar es eso pensar en el otro es muy peronista es una frase muy peronista es lo mejor del peronismo el otro bueno escuchamos a Charlie García chau chau la conversación la conversación un programa de entrevistas conversa charla diálogo comunicación plática chachara y sin sacrificio abrace la cruz al amanecer Me regresó, me regresó, me regresó, me regresó Morí sin morir y me abracé al dolor Y lo dejé todo por esta soledad Ya se hizo de noche y aún estoy